Bueno, vamos a grabar un poquito más Bienvenidos, ¿qué pasa artista? ¿qué marcha lleváis? Que esto está también solo en YouTube, ¿eh? Esto no está siendo transmitido en Twitch, en directo Sino que... Estamos solo en YouTube ¿Habrá algo oculto por ahí? Yo creo que sí, que hay algo, ¿eh? Mira Y esto es para que podamos volver para abajo, ¿no? Nos falta solo un ritual espiritual El ritual espiritual es lo de... Esto El árbol No, eso es reflexión ¿Qué es lo del ritual espiritual? ¿Ritual y espiritual igual es esto? No Ahí hay algo, ¿eh? Voy a ir a Golibnir a ver qué es lo que hay por ahí Ahora ya no es... Vamos a dar la vuelta Por probar Casi... Casi era mucho ahí, ¿eh? Va, esto yo creo que lo hemos cogido Ah, no No, esto no lo hemos cogido Porque nos faltaba eso Vaya José Rafael... Me pago en 10 José Rafael fallando el plataformeo, ¿eh? Qué raro es esto Para no tener que dar tantos saltos ¿Sabes? Vamos Que me cago en Ross ¡Ay! 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 Ahora sí Ya marco Ya marco Pero en un tipo de desafío Vámonos ¡Vámonos de fiesta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete al canal! 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 es jodido macho 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 si es que estoy estoy muy jodido estoy muy jodido a ver que antes lo he hecho mucho mejor hombre cago en su puta madre a ver que antes lo he hecho mucho mejor a ver que antes lo he hecho mucho mejor a ver que antes lo he hecho mucho mejor no hombre no no hombre no no tengo no tengo vida lo vamos a dejar este lo mismo ese era el último no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me has dejado atascado, tío, otra vez ahí ¡Gracias! 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 Cago en la madre Que los va a parir Nada pues no lo voy a hacer Ya vendré Hostia puta Es que esto Uff Uff Capaz que luego vendramos Con Con más habilidades O lo que sea Y Lo haga mejor O sea cuando hayamos Subido de nivel Porque A ver tengo Cuántas Dos Estas cuantas necesito Dos Vale necesito tres Para esto Esto me interesa también Que esto que voy a coger Que podemos hacer parries Eso es que podemos hacer parries ahora Ahí va Ay me cago en la madre Que me va Si no hago esto Como voy a poder hacer El combate ese chungo Imposible Aquí nos curamos No vale no Que espalda Del otro lado Ahí necesitaría un banco También Toma Pues si podemos hacer parries Ecos dos de tres Nos falta un eco Será este Cualquier momento Podríamos volver Aquí Hacer ese Ese ritual Igual Desde aquí abajo Va a ser más fácil Cos ultimate El combate Ya que Viene Ya que El combate Movimiento Z O sea, espérate ¿Esto es así? ¿Sí? Hostia, qué guapo, tío O sea, lo que congelamos con uno Uy Ah, pues este es el eco que nos faltaba Look into the wise eyes of Kalunga To find your peace In Patakatifu Where the spirits lay in dormant dreams In the passing tunnel of undeath falters Y en el otro lado también tenemos alguna cosilla de estas que no hemos hecho This statue It weeps Liana I made her like me These are tears of joy, Zhao Of release, not of sorrow You did what was needed What many could not Responsibility comes to us when we want it least but need it most Did you know Mpundulu well before this Yes She was a true guardian of the skies Calm like the passing wind Giving like the bountiful rain But every sky has its clouds Mpundulu was no different Love and care cannot exist without passion Fury I think I understand that My baba He would often flip between soft and stun It gave me a headache That is the way of the provider Liana now must find that balance The skies will demand it from her When we want it least but need it most, right? Now you are learning A ver, que pone This statue, Liana, is our tears of Hmm, response, did you know Yes, but every sky has a I think that is the way of when we want it No No Yeah, this is the statue of Liana, right? ahora eso será lo abriremos a la vuelta supongo impundolo 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 impundol la música me mola muchísimo ¿donde aparecemos ahora? aquí mira era más fácil que eso anda mira creo que hemos desbloqueado ahí va mi madre pues yo no me sabía eso pero es que tan alto no voy a llegar yo vale con esto tenemos ahora tres y me voy a coger y ahora hacemos más pupeta con eso no 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 chau chau